Pero como tú no me entiendas, a mí a mí os digo, pensaba peor De ese dolor ni aceptar, si yo me vistía como algún dolor Pero dime que me has, así cuando he visto, así como no sabes Dile que te apagó, como nadie te apagó Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te apagó, como nadie te apagó Porque no es amor a la que se enamora, sino el corazón Dile que te apagó, como nadie te apagó Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Porque no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Como no te amara un hombre con corbata, así te apagó Si eres un amor Porque no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te apagó, como nadie te apagó Como no te apagó, como nadie te apagó ¡Gracias! ¡Gracias!